y Ah mañana te pesa la boca, luego tu lo hagas la cuesta una pequeña en forma de ponerse en forma de ponerse ruedas 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 no te rías ¡Gracias! ¡Gracias! Este sonido... ¿Está bailando... ¿Está bailando un Pequilado? ¿Está bailando un Pequilado? Sí, Pequilado, Pequilado ¡Qué más de ella! Se pegó y llevó un nuevo baile La sensación en los tres brazos Se quedaba mirando así ¡Nos vemos! ¡Los vemos! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 porque tú le estás diciendo cosas malas y y y y y y ¿Para tu sonido? ¿No te quedes como una estatua? ¿Para que te vayas con ella? 2 2 3 1 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 3 4 5 5 6 6 5 6 6 7 7 7 7 9 9 10